Quiero saber si aún te quedan motivos para aguantarme otro par de días Si te quedas por pagar de los millones que me debías Que me debías que te preste cuando no tenía Quiero que, quiero que, quiero que Quiero saber que lo que quieres que comas y siempre tienes tu despensa vacía Y no encuentro cariño, no encuentro alegría y te lo juro por mi madre Que te intento comprender que no hay noche, que no llore y que maldiga Lo que fuiste ya no eres, ya no eres ella, quiero saber Porque ahora recuerdo aquella canción que de pequeño yo escuchaba En la que me decían los calis, que su paloma se escapaba Porque siendo tú tan linda, tan morena, tan hermosa De repente me recuerdas a una amante irreligiosa Tú, la sacabas conmigo 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 No quiero saber Que es lo que necesitas para portarte de otra manera Pase un poquito más dulce, un poquito más buena No te digo que te quiero porque no sería verdad Si caber que estoy a tu vera es como si tú no estás Yo no te digo que te quiero, no te digo que te adoro Si al poner esa carita me hace sentir como el toro Que ha perdido a su vaquilla, que ya no es su semental Que está listo y esperando el momento en que lo quieran torear Ni con diez banderilleros, con el rey de cañonazos Con veinte rejonadores y aunque me encuentre a fin de mes Que me lleno de esperanza, crezco ante la adversidad Y me llevo por delante a quien me quiera torear No hay matanza más sangrienta que la que tú ya me has hecho No hay oficio más cobarde que la fiesta nacional Y ya no quedan noches nuestras, no quedan buenos momentos Ya no quedan esperanzas de que todo vuelva a ser normal Tan normal Porque ahora recuerdo aquella canción que de pequeño yo escuchaba En la que me decían los calis que su paloma se le escapaba Porque siendo tú tan linda, tan morena, tan hermosa De repente me recuerdas a una amante irreligiosa Tú vas a acabar conmigo Conmigo Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba La vi pasar un día con un paloma volado